Soy Fausto Vera, jugador de Argentinos Juniors, mediocampista de la selección argentina sub-20. En este momento la verdad que lo veo bien, estamos preparándonos para el sudamericano, que es en Chile, y pensando en que salga lo mejor posible. Jugar un sudamericano con la camiseta argentina es lo más lindo que hay, representa un orgullo muy grande para mí y para toda mi familia. Vengo jugando en la selección argentina desde la sub-15, pasé por la sub-17 y gracias a Dios estoy en la sub-20. Representar a mi país en una competición tiene un valor muy grande y siempre trato de dar lo mejor para dejar junto a mis compañeros la camiseta en lo más alto. El jugador de la selección argentina tiene que ser humilde y comprometido con todo el equipo para así poder sacar los partidos adelante. Cuando termine el mes de febrero espero poder volver a la Argentina con la Copa y la clasificación al Mundial y poder disfrutarlo con mi familia.